No, no No, no Manolillo Es una foto Mira el colega nuevo que me cholla Lo voy a convertir ahí en el instituto Pues no, esto es la historia, tío Que una tarde me voy a jugar al fútbol, ¿no? Así, porque no sé jugar, eh Pero me dijeron, ¿te vienes, tais? Y digo, ¡vámonos! Y con fin me fui El Javi este que trabaja en el Oscar, ¿tais? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Y la gente, la gente, la gente del mundo Hay que meterse en el café Claro, hay que afanarse, si no, es que no, no fluye Me van a interrumpirlo Y entonces pues estamos por allí y dicen Y dice, y dice, pues mira, achu Lo de fuente, pues churro, ya hubo, ¿te? Y digo, achu, ¿y? Y dice, y de mayor, menor Y dice, pues churrillo, mayor, mayor No, menor, es muy yo Y entonces, decía la gente, ya No, a lo mejor eso me lo decía un año yo Y me dice la gente, ha hecho hecho muy largo Y entonces al final, pues me quedé de churri Es que se empifirió Ah, de churrillo, churri, churri No sería churri No sería churri Pero churri es diferente Algunos me decían, churri... Si no es que caiga, churri, es alguien más malo ¿Se empifirió o se empifirió? ¿Esa es la historia? De churri y de las torres Escucha a mí, antes me tiramos dos horas para control Y él ahora ha simplificado como Churri Y él ahora ha simplificado como chorri Porque hace, por lo menos yo, eh... Con cuenta de quinto a... 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 Y... a... Y del... Y del... Y del... Y del 22, hace 5 o 6 años que me salí, como... ¿Los 6 años? Pues unos 10 años Así a... 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 Me quedas curándome también Venga